Pastillas, malos adictos. Un valeroso ultraconocido vuelve a la gran pantalla para dejar a los más jóvenes con las ganas de llevar a toda su familia a ver esta película. Ahora tiene el camino libre para conquistar a su princesa. No podrá cerrar los ojos de su encanto. Entonces está en celebranza ya. No, no. Y de que un día sacaba la costea. Dime agosto que podemos pelear. Se hace mucho tiempo. Sí, la bomba es terrible. Pero aún más terrible son los efectos de la mutación. Hola, soy Lawrence Wolsey. No. 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 The world is looking at all society is trying and dying We are vanishing off the face of the earth The world is shouting off The world is shouting off The world is fucking off As they can feel We'll never get out As much as they do We'll abode Yeah We have more time to end with all of you It's time to start dissecting you And you can see the light Of the bullet Goes to heart They always hide Their children views They do everything in the name of God They always hide Their children views They do everything in the name of God Their world is dying off Their world is dying off The world is dying off ¡Fuckin' Elf!